Y ante el fin del título 42, por supuesto, el Ministerio de Gobernación tiene previstas acciones de control migratorias en el país. Así es, compañeros, y es que ante la culminación del título 42, es importante destacar que también en el territorio nacional, el Ministerio de Gobernación estará ampliando algunas de las coberturas en áreas fronterizas, según lo que ha sido dado a conocer por el ministro Napoleón Barrientos, se estará desplegando a más personal a las áreas fronterizas, tanto en este caso con el Triángulo Norte. Bueno, nosotros tenemos un plan particular con respecto a las fronteras, principalmente con las fronteras sur de Guatemala. Tenemos unidades desplegadas en el área. Guatemala sigue en la postura de no permitir la migración irregular. Esa es una postura de país que no ha cambiado y en ese sentido vamos a fortalecer las fronteras. Le hemos pedido, el señor presidente de Guatemala se ha comunicado con autoridades de los Estados Unidos para que de manera muy contundente también apoyen el esfuerzo de las autoridades guatemaltecas. En eso estamos, precisamente a mediodía en Gobernación se va a desarrollar una reunión con las unidades. Es importante destacar que según el Instituto Guatemalteco de Migración, hasta la fecha son más de 60 mil guatemaltecos los que fueron deportados bajo el título 42 desde Estados Unidos. En este caso también recordemos que el primero de los vuelos se registró el 2 de septiembre de 2021, cuando se comenzó a aplicar dicho título, el título 42. Sin embargo, también es importante destacar que continúa activo el título 8, por lo cual las deportaciones continuarán según el Instituto Guatemalteco de Migración. Sin embargo, las acciones para prevenir también el tránsito de migración irregular en el territorio guatemalteco continuarán por parte del Ministerio de Gobernación y no se descarta también de que se dé el apoyo también del Ministerio de la Defensa. Así que es parte de la información que tenemos en cámara, mi compañero Víctor Salazar. Volvemos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Maybol Saucedo. Teníamos detalles respecto a los operativos que realizarán las autoridades del Ministerio de Gobernación con el fin de proporcionar el control migratorio en nuestro país. ¡Gracias!